Yo soy Juan, el último aparecido Soy el hijo de la sangre, me puse solo el alma dentro mío Puedo ser el viento que acaricia los prados Puedo ser río para el mar, puedo ser el vuelo de pájaros Aunque un golpe fuerte, una saranja me abrió Te inundaré de risa, con la risa que me quedó Porque Dios, no estuvo allí donde nací Dios, no estuvo allí donde nací Yo soy Juan, el último aparecido Todas las sombras ya danzaron alrededor y adentro mío Nunca probé otros senos de los que alimentaron mi grito Llevo tus olores adentro desde cuando fuiste mi abrigo Aunque sea hijo de un castigo y del rigor Voy a poner el pecho a un corazón que se enfermó Porque Dios, no estuvo allí donde nací Dios, no estuvo allí donde nací En este lugar le robaron la vida a mi mamá Ella aún está desaparecida En este lugar idearon un plan macabro de robo de bebés Acá hubo personas que se creyeron impunes Jugando conmigo y sacándome de la identidad Durante 25 años Tuve mucho tiempo de búsqueda Y hace dos años sin tener elementos fuertes Le puse nombre a lo que buscaba Y dije, soy hijo de desaparecidos Encontré la verdad hace dos meses Soy el número 77 Cuando el análisis de ADN confirmó que soy hijo de Alicia y de Damián Ahora sí puedo decir Soy mis padres, soy Alicia y Damián Les pertenezco y tengo la sangre de ellos Yo soy Juan El último aparecido Mi sangre con oraciones Reza donde no hay Cristo Me abrazo a tus brazos Y hablo con voces en secreto Lloro tus lágrimas Con mis ojos bien abiertos Y aunque he salido un pozo De sepultura y suciedad Voy a pregonar en voz alta Y la memoria remendar Porque Dios No estuvo allí donde nací Dios No estuvo allí donde nací Yo soy Juan El último aparecido Soy el hijo de la sangre Que me guíe en los caminos Canto mi canción de cuna Y el dolor me lo duelo yo Llevo tu nombre adentro Y aunque me han matado Un poco no más Buscaré las palabras Buscaré las palabras Para contártelo y gritar Dios Dios No estuvo allí donde nací Dios No estuvo allí donde nací Dios No estuvo allí donde nací Dios Dios No estuvo allí donde nací Dios No estuvo allí donde nací ¡Gracias! Quiero saber si pasan a buscarme Si voy allá o espero acá Si ahora voy o ustedes me llaman Si vienen ya o van a tardar Sea como sea pero salgamos ya Que la Virgen nos protege una vez más Quiero saber si viajan conmigo O todos nos vemos allá Si hay que alzar a alguien en camino O salimos juntos de un lugar Sea como sea pero salgamos ya Que los duendes se aburren de tanto esperar Somos como una gran familia que rueda Rueda y rueda para sacarse las penas de un gran corazón Que palpita por viajar ¿Cómo se llama el pueblo que buscamos? ¿Y cuánto falta hasta llegar? ¿Doblas acá o seguís de largo? Manejo yo sin dudas más Los primeros rayos de luz dibujan Los primeros rayos de luz dibujan A esta gran ballena que andan las rutas Somos como una gran familia que rueda Rueda y rueda para sacarse las penas de un gran corazón Que maldita por viajar Maldita por viajar Partimos hoy o dormimos acá Maldita por viajar No está tan mal en este hotel Nos llamarán por la mañana Donde paramos a comer Saquemos una foto para dar una señal De que estamos vivos y andamos por más Somos como una gran familia que rueda Rueda y rueda para sacarse las penas de un gran corazón Que maldita por viajar Regresamos hoy Regresamos hoy ¿Y a qué hora llegamos? ¿Cuándo volvemos a salir? Próxima vez Más organizado, eh Porque si no lo vuelvo a ir Porque si no lo vuelvo a ir La mirada De un secreto sin amor Y el final es un camino Con las heridas de todos Que se lavarán con su bendición Santa Tejerina Tiene la risa escondida Tiene la risa escondida En el medio del alma A veces de pronto deja Para el que ve sus huellas Su perfume a comunión Tiene la risa escondida Vamos a bailar Que yo ya te perdoné Aunque nos quemen en la hoguera Como fue una vez Santa Tejerina Santa Tejerina Es amiga de los que creen En el ángel salvador En ese que está siempre En un lugar presente Para que no pase lo peor Vamos a bailar Que yo ya te perdoné Aunque nos quemen en la hoguera Como fue una vez Santa Tejerina Es la Santa preferida De los que piden perdón Es una Santa desconocida Recién aparecida Según la gente pecó Matando al hijo Presa de un castigo Del maltrato Del maltrato Y de una violación Creyendo así Conseguir Toda la libertad Santa Tejerina Santa de la justicia Quiere salir Quiere salir a volar De las rejas negras De muros y cadenas Rápido se quiere soltar Vamos a bailar Que yo ya te perdoné Aunque nos quemen en la hoguera Como fue una vez Santa Tejerina Santa Tejerina Es la que sana los días De la perpetua reclusión De los que siempre pagan Para que otros hagan De una vida De una vida Un gran dolor Vamos a bailar Que yo ya te perdoné Aunque nos quemen en la hoguera Como fue una vez Santa Tejerina Santa Tejerina Es la santa preferida De los que piden perdón De los que piden perdón De la vida De la vida Madera Que nos quemen en la hoguera Que nos quemen en la hoguera de la buena Al atardecer, cuando ella se va, al atardecer, al atardecer, se va a trabajar, al atardecer. Vas de la estación, y se toma el tren, chiflan del furgón, miran del andén, al atardecer. Calles de luna, gente sin fortuna, y sin amor. Luces y gatos, roces baratos, por un alcohol. Al atardecer, cruza la ciudad, al atardecer. Las calles de tierra, van quedando atrás, al atardecer. Hoy cómo estará, cuánto sacaré, comisario sucio, ni lo quiero ver, al atardecer. Calles de luna, gente sin fortuna, y sin amor. Luces y gatos, roces baratos, por un alcohol. No tengo mucho tiempo, no tengo mucho tiempo, aquí en la ciudad. No hace mucho tiempo, no hace mucho tiempo, que estoy aquí en la ciudad. Va hasta la estación, y se toma el tren, el tercer vagón, me dio suerte ayer, al atardecer. Hasta la estación, y se toma el tren, al atardecer. Calles de luna, gente sin fortuna, y sin amor. Calles de luna, gente sin fortuna, y se toma el tren, al atardecer. Luces y gatos, roces baratos, por un alcohol. No tengo mucho tiempo, no tengo mucho tiempo, aquí en la ciudad. No hace mucho tiempo, no hace mucho tiempo que estoy aquí en la ciudad Y si vos me das lo que yo busqué, alguien para hablar Y si vos me das lo que yo busqué, alguien para estar Basta en la estación y se toma el tren al atardecer Cambiamos ojos por cielo Sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos Sacamos cuerpo, pusimos alas Y ahora vemos una bicicleta alada que viaja Por las esquinas del barrio, por calles Por las paredes de baños y cárceles Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo Cambiamos fe por lágrimas ¿Con qué libros educó esta bestia con saña y sin alma? Dejamos ir A un ángel Y nos queda esta mierda que nos mata sin importarle De dónde venimos, qué hacemos, qué pensamos Si somos obreros, curas o médicos Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo Cambiamos buenas por malas Y al ángel de la bicicleta lo hicimos de lata Felicidad Felicidad Por llanto Ni la vida ni la muerte se rinden con sus cunas y sus cruces Voy a cubrir tu lucha Voy a cubrir tu lucha más que con flores Voy a cuidar tu bondad más que con pregañas Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo Cambiamos ojos Por cielo Sus palabras tan dulces, tan claras, cambiamos por truenos Sacamos cuerpo Pusimos alas Y ahora vemos una bicicleta alada que viaja Por las esquinas del barrio, por calles Por las paredes de baños y cárceles Por las paredes de baños y cárceles Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo Por las paredes de baños y cárceles La, 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 la La, la, la La, la, la La, la, la Lailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailail La, la, la... Cuando era chico vivía en el campo de abuelos casi italianos primas y primos de nueve hermanos vacas, perros y caballos y de los campos vecinos venían con sus familias a visitarnos Dos veces al año se hacían carneadas y de a cinco chanchos mataban como gritaban los pobres colgados era la comida del año Un acordeonista y un baterista pasó a doble tarantela, ranchera y bals Ay, ay, como se armaba tanta fiesta en un fin de semana Ay, ay, como se mezclaban días primas, hijos, hermanos y cuñadas Asado y vino, cartas y tabas y de día la luz del sol Panes al horno a las seis de la tarde y después a la luz del farol Cuando venía la noche era más lindo por lo que aguardaba la oscuridad Ay, ay, como se armaba tanta fiesta en un fin de semana Ay, ay, como se mezclaban días primas, hijos, hermanos y cuñadas Cuatro olivos, veinte mandarinos Tres palmeras, paraísos y eucaliptus Trigales altos, paisales y alfalfa Siempre se buscaba alguien que no estaba La baña cauda y canzonetas italianas A tres voces altas, medias y bajas Ay, ay, como se armaba tanta fiesta en un fin de semana Ay, ay, como se mezclaban días primas, hijos, hermanos y cuñadas Como extraño esa vida del campo Y a una prima que la llevo acá No te agumana no sé Ay, ay, como se armaba No te aguardo, no te aguardo No te aguardo, no te aguardo No te aguardo, no te aguardo ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Por qué nunca paras? ¿Por qué nunca paras? Sin parar De la luna a la noche azul del verano La cobija y vos pasas Tal vez quiera acariciarte O regalarte sus ganas de amar Eterno, huir eterno, caminar De la luna pequeño universo blanco Tan extraño, tan familiar Acércate sin miedo Y en dulce despertar De la luna De la luna a la noche azul del verano De la luna pequeño universo blanco Tan extraño, tan familiar Acércate sin miedo Y en dulce despertar De la luna Un río de palabras Cuando el secreto tan solo es callar Montañas de nada Montañas de nada te dejan Sin respirar De la luna a la noche azul del verano De la luna pureza de este instante Como un rayo fugaz De la luna De la luna De la luna luz entre las sombras Brillo en la oscuridad Acércate sin miedo Y en dulce despertar De la luna De la luna Sonido Cuidado Sonido Concepción Concepción Sonido Sonido De la luna Clive Pocata Compone Los guardianes de Mujica bajan de lo alto Con sus voces y tambores, Domingo Santo Son los hijos nuevos que vienen sin tristeza Descartan las migajas de políticas viejas Los guardianes de Mujica despiosan dioses Son leales a la lucha, un millón de corazones Más le matas, más te matan y no quieren guerra Agradecen este día sobre la tierra Los guardianes de Mujica cantan y sangran Se meten sin que lo vean, por las buenas o por las malas Ya no van por pan, ya no van por comida La mentira es desoída, ya no mendigan Es más fácil ponerle en verbo al sol Que sortear todas las sombras De esta Argentina del dolor Por favor, perdón y gracias Tres palabras mágicas Para la vida, el amor y el corazón Los guardianes de Mujica enfrentan a la muerte Dan la espalda al viento sucio, miran de frente Diamante en la basura, poemas en la quema De vientre de puño, de naturaleza Los guardianes de Mujica llevan todo el peso De los que robaron, mataron o mintieron Basta de morir en casas de tormentos Nunca más el atropello, nunca más aquel infierno Los guardianes de Mujica llevan a Pugliese En tatuajes credenciales por los días que se vienen Amanecen con un reto Van de pueblo en pueblo Levantan al caído Estudiantes y murgueros Es más fácil ponerle un velo al sol Que sortear todas las sombras De esta Argentina del dolor Por favor, perdón y gracias Tres palabras mágicas Para la vida, el amor y el corazón Los guardianes de Mujica telepáticamente Saben quién es quién y quién ha sido Never Dan un revés a la derrota Antiglobalizadores Salud y educación gratuita Para todas vacaciones Es más fácil ponerle un velo al sol Que sortear todas las sombras De esta Argentina del dolor Por favor, perdón y gracias Tres palabras mágicas Para la vida, el amor y el corazón ¡Gracias! 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 El mar se mide por olas El cielo por alas, nosotros por lágrimas. El aire descansa en las hojas. El agua en los ojos. Nosotros en nada. Parece que sales y soles. Nosotros y nada. Música El mar se mide por olas. El cielo por alas. Música El aire descansa en las hojas. El agua en los ojos. Música 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 Estaba entusiasmado como rey en los caminos. Música Estaba empezando a preguntarme cosas raras que busca la gente cuando uno solo canta. Será la necesidad de no sentirse nadie. Soy uno más de ellos y menos uno en casa. La vida dibujo una sonrisa en mi cara. Quiero mi montón triste la borro como si nada. Ay de mí. Ay de mí. Ay de todos. Música 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 Veo tus ojos en el sol Y tu risa a su alrededor Fuego y secreto de este viejo amor Veo las líneas que se van Al espejo de la memoria Abrazos que no están por acá Solo en la ruta mi cara al viento Solo en la ruta con alas de luz La distancia nos da el sueño Extrañarte es igual A los silencios de una canción Si no están no hay lugar para respirar Veo tu nombre en la nube gris Y tu espalda en la profundidad Con sombras con claridad Para vos, para mí Veo el paisaje que pasa atrás Y el tiempo que corre de los momentos Que pronto se harán realidad Solo en la ruta mi cara al viento Solo en la ruta con alas de luz La distancia nos da el sueño Es una suerte que estemos lejos Es una suerte que exista este amor Si estuvieras acá No te vería en el sol No te vería en el sol Lo que se ha hecho A veces nos da el sueño No te vería en el sol Ya si, pero no te verías No te vería en el sol No te vería en el sol Que no te vería en el sol Y no te vería en el sol Es un poco más Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video De un país que pudo ser pero nunca fue Sol que se va y quedó a oscuras La noche se abre a la luna La noche se abre a la luna La noche se abre a la luna Luz que nace, que encandila Enceguece y termina Tiempo que es fugaz y que sella Al amor con las estrellas Y si la suerte me ayuda a esconderme De los dueños de la vida y de la muerte Podré al fin entender no más Porque unos llegan y otros se van Porque unos llegan y otros se van Y si la suerte me ayuda a esconderme Y si la suerte me ayuda a esconderme Bien Y si la suerte me favorece Y si la suerte me empieguen El libro de la Universidad de la Universidad de Madrid La Universidad de Madrid No saber leer es una cosa muy fea, muy fea. Bueno, un día me decidí. Me llamo Mercedes, soy casada, tengo tres hijos. Un día agarré y tomé la iniciativa. Soy Adriana, tengo 39 años, soy alfabetizadora. La tarea era recorrer casa por casa. Hay un momento en que parece que no se puede. Los hijos de los alfabetizados se sienten muy felices. Chispa de luz Hoy dibujé Que queda afuera Como un milagro La vergüenza Voy a leer Un cuento bien Un viejo Que escondí Que escondí Por mucho tiempo Imaginé Imaginé Por los dibujos Era de hadas Era de brujos Migas Migas de pan Camino largo Se las comió Se las comió Se las comió Un día encantado Renacerán Sueños Sueños más lindos Entre amor Entre los hijos Tengo una nena de cinco años Tengo una nena de cinco años Y un nene que va cumplido Me gustaría escribir una carta a los familiares que tengo allá en el Chaco, por ejemplo. Felicidad Al encontrarte Algo de mí Voy a contarte Acumulé Más palabras Noche oscura Que aclara Chispa de luz En mi vergüenza Vos me enseñás Nombros y letras Como Tuya vez colorida, abro la puerta a la alegría. Hace dos años que estoy estudiando. Lo principal que quiero hacer es agradecer a los maestros que se portaron como compañeros. Fui una vez a primer grado, después no fui mal a la escuela. Un curso muy lindo, me gustó aprender y quiero seguir estudiando. Ahora que sé leer y escribir, decidí muchas cosas. Mi idea es seguir estudiando, de contabilidad. Me llamo José Villalba, tengo 38 años, 6 hijos y soy albañil. Cuando fui al servicio militar, yo no sabía nada, nada de leer, porque nunca fui a la escuela. Y tenía novia y me mandaba carta y no sabía qué hacer con la carta, porque no sabía leer. Soy Mabel, tengo 24 años, tengo 6 chicos y soy ama de casa. Siempre tuve la necesidad de aprender. A veces es ponerse un disfraz, como resignarse a no creer, con la mente atada. A que nada va a cambiar, a que nada va a cambiar. A veces es no ver ni escuchar, como para no enloquecer, en la oscuridad de misma, del cuarto en soledad. Y veo enfrente un abismo homboso en el tiempo, una copa extraña. Y sé que ahora voy a beberla, entrar en su efecto, que siempre me engaña. Pero el sol es solo una llama, la tierra es una pantalla. Y nosotros solo figuras, que pasan y que se esfuma. A veces un impulso inicial provoca la inercia y va a romper con la movilidad misma. Y si no hay cualquier acto de fe, puedo ser mejor, más eficaz. Decidido como lo fui ayer, para ir a buscarte y dar una vuelta más. Es creer de un final bien preciso, con fecha y hora, lugar y circunstancia. Darse el lujo de los inmortales, que al paso del tiempo no dan importancia. Pero el sol es solo una llama, la tierra es una pantalla. Y nosotros solo figuras, que pasan y que se esfuman. Y nosotros solo figuras, que pasan y que se esfuman. Y nosotros solo figuras, que pasan y que se esfuman. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video